¿Qué pasa si superpones dos oscilaciones de manera perpendicular? ¿Qué curva describen los puntos que pertenecen al mismo tiempo a ambas oscilaciones? Las figuras de Lisa Juss. Si quieres saber un poco más, quédate y te lo cuento. Si eres estudiante de física o de ingeniería eléctrica, el nombre de Jules Antoine Lisa Juss te sonará familiar, pues es conocido por las muy famosas figuras de Lisa Juss, que son patrones gráficos que se forman cuando se superponen dos oscilaciones a lo largo de líneas perpendiculares. En 1855, Antoine Lisa Juss desarrolló un método óptico para estudiar oscilaciones compuestas. Para ello, colocó dos espejos pequeños a dos objetos y los puso a vibrar. Entonces, apuntó un rayo de luz a uno de los espejos. El rayo reflejado se reflejó en el otro espejo y desde ese segundo espejo a una pantalla donde se formó un patrón bidimensional. Estos hermosos patrones son llamadas las figuras de Lisa Juss. Con este dispositivo, Lisa Juss se convirtió en el precursor del osciloscopio moderno. Un osciloscopio es un dispositivo que permite visualizar gráficamente las señales eléctricas que varían con el tiempo, el cual sería construido algunos años después, en 1897, por el físico alemán Ferdinand Braun. Aunque las figuras de Lisa Juss ya habían sido estudiadas años antes, en 1815, por Nathaniel Boudic, quien generó estas curvas usando un péndulo compuesto. Cada oscilación se describe matemáticamente por las siguientes ecuaciones. La oscilación compuesta está representada por el conjunto de puntos de la forma X, Y. Estos puntos forman la curva y la curva describe un patrón limitado por los lados del rectángulo que aparece en pantalla en el plano X, Y. El patrón muestra una curva periódica cerrada solo si la relación de las frecuencias que aparece en pantalla es un número racional. En cambio, si esta relación es un número irracional, a medida que el tiempo tiende a infinito, la curva llena gradualmente el rectángulo densamente. Las elecciones de las fases y las frecuencias dan como resultado los diferentes tipos de figuras de Lisa Juss. Patrones muy similares a las figuras de Lisa Juss pueden obtenerse de un experimento mucho más simple, usando una botella o un embudo lleno de pintura, que oscila siguiendo una trayectoria elíptica, mientras vierte un fino hilo de pintura que traza estos hermosos dibujos. De hecho, existen muchos experimentos relacionados con las curvas de Lisa Juss, desde armonógrafos, péndulos dobles acoplados e incluso mecanismos con manivelas o engranajes, que dibujan estas figuras, también llamadas armonigramas. Además de su belleza estética, las figuras de Lisa Juss tienen aplicaciones prácticas, pues es posible usarlas para medir la frecuencia de una señal, como una onda de radio, por ejemplo. O se puede medir la velocidad del sonido o la de la luz. Las curvas de Lisa Juss, incluso tienen aplicaciones en trayectorias de satélites alrededor de los famosos puntos de Lagrange, que son puntos de equilibrio estable, de modo que la fuerza gravitacional de la Tierra y de la Luna en un objeto colocado en ese punto es igual a cero. Bien, estas fueron las curvas de Lisa Juss, hermosas curvas dentro de esta serie de videos de curvas famosas. Y nada más, nos vemos el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!